Hola amigos, ¿Cómo están? Les saluda Leslie Yacas en la dirección de la portal web Entérate con Leslie. Vamos a tener esta mañana en el bloque jurídico nacional o de actualidad al doctor Luis Herrera Romero, él es un abogado eh político y analista político con quien vamos a conversar eh todo lo relacionado a la coyuntura nacional y a la grave situación eh que atraviesa el presidente Pedro Castillo y vamos a analizar también algunas eh opciones de eh vacancia, renuncia, convocatoria a elecciones generales, en fin. Por ahí un político está eh eh revisando las portales eh consideró de que la vacancia se tiene que consultar al pueblo. Ya la palabra pueblo eh realmente se viene utilizando en su concepción eh política, social, cultural, realmente de una forma inadecuada. Vamos a conversar con él también sobre estos aspectos, ¿No? En el siguiente bloque jurídico nacional. Regresamos eh luego del breve intermedio con la entrevista anunciada. Mira amigo, regresamos entonces al bloque jurídico nacional, estamos vía Zoom con el doctor Luis Herrera Romero, él es abogado, analista político, y político, especialista en gestión pública. Muy buenos días, doctor Herrera, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Z, ¿Cómo se encuentra? Un saludo a usted y a su público. Muchísimas gracias, después de un tiempo que nos reencontramos en nuestra plataforma con usted, pero eh lo hemos convocado justamente para conversar algunos aspectos interesantes de la coyuntura nacional. Eh ya usted eh sabe de de antemano lo que el Perú atraviesa en estos momentos, pero hay algunas expresiones que no que no están encajando, por ejemplo, ahora un político ha salido a decir que la vacancia se tiene que eh consultar al pueblo. El término pueblo en su concepción política, social, original, original, y cultural, se ha venido desnaturalizándose en cuanto a su a la concepción misma del término por el presidente Castillo, ¿No? Terrones en estos momentos. Debería la vacancia presidencial consultarse al pueblo para comenzar que entendemos por pueblo, porque ya esta frase es parte de un discurso repetitivo en el tiempo y los que enseñamos como usted en las cátedras, eh, ciencias políticas, eh, o cursos relacionados, o sea, la teoría del Estado, ¿No? Al derecho constitucional, ese término ya no sabemos cómo lo podemos explicar. Efectivamente, ¿No? Nosotros sabemos por por historia, por definición, por todo lo que hemos estudiado, y lo que la historia nos dice, es que en nombre del pueblo se han cometido las peores atrocidades. Y se han cometido las peores atrocidades, tanto en el campo, este, político, en el campo militar, ahí tenemos, por ejemplo, lo que al ministro Torres le ha gustado siempre mencionar, ¿No? El éxito del nazismo en lo que era la construcción de carreteras. Y el nazismo en nombre del pueblo cometió, pues, todos los desatinos y matanzas que conocemos ahora, que la historia los enseña. Entonces, lo que sucede en la realidad es que es un uso perverso del del concepto de de pueblo, ¿No? Con la única finalidad de perseguir impunidad. Eso es lo que está pasando. Muy bien. Ahora, con relación a todo lo que viene atravesando el presidente de la república con la detención de su cuñada, con la entrega de Bruno Pacheco, ya han salido varios otros aspectos, ¿No? De notaciones de puño y letra del señor Castillo para ascensos de policías y militares, según lo que refiere el colaborador eficaz, como fuentecito, el programa dominical Panorama, que ayer se ha dado a conocer esta situación. Entonces, ¿Qué debe ya accionar? ¿Qué conjunto de acciones ya debe ir realizando el congreso de la república? Porque ya esto es una investigación que está dentro de una carpeta fiscal. El presidente de la república tiene a la fecha seis carpetas fiscales. Entonces, ¿Qué debe ya hacer el congreso de la república de acuerdo a su competencia frente a esta situación? Bueno, lo que tiene que hacer el congreso simplemente es cumplir su función y cumplir la constitución. Y ahí quiero hacer un previo. Lo que pasa, este, doctora, que estamos en un momento en los cuales se suele decir, los hechos han superado a la ficción. En este caso, los hechos han superado la constitución. Porque cuando se hace la constitución de mil novecientos noventa y tres y se elabora el famoso artículo ciento diecisiete para darle estabilidad al gobierno, a los gobiernos, ¿No? Está bien claro escrito en el diario de los debates de ese artículo, que ese artículo tenía como finalidad dar estabilidad política frente a acciones políticas, frente a delitos, o frente a acciones de función del presidente de la república. En el entendido que el presidente de la república, pues, no puede ser denunciado, acusado por implementar una política pública, por llevar adelante modificaciones en la organización de la administración pública, porque esa es su función, su rol como presidente, como máximo funcionario de la nación. Pero en ningún caso, y así lo dice el diario de debates, el artículo ciento diecisiete fue elaborado pensando en darle estabilidad a un gobierno que cometa delitos comunes. Mucho menos, obviamente, si se trata de delitos de corrupción de funcionarios. Y así lo dice el diario de debates. El diario de debates, el doctor Chirino Soto señalaba justamente, que decía, ¿Por qué no poner la palabra corrupción en el ciento y siete? No, cuando se trata de delitos comunes, para eso está la figura de la vacancia, y para eso es la acción del congreso. Lo que pasa que quienes elaboraron la constitución en noventa y tres, no pensaron que a la vez, primero, no pensaron que podía haber un gobierno que cometiera delitos comunes de corrupción durante su función, y segundo, que tuviéramos un congreso severamente cuestionado y con serios indicios de estar comprado por ese gobierno corrupto. Entonces, estamos superados por los hechos en lo que es la redacción de la herramienta constitucional. Entonces, ¿Qué es lo que tiene que hacer el congreso? Si realmente quiere cumplir su rol constitucional y mostrar que no está comprado por la corrupción, es justamente aplicar en el ciento catorce y proceder a la vacancia. Y el llamado a la movilización social que ha hecho el premier, el mismo presidente Castillo, para, digamos, protestar contra lo que viene sucediendo en Palacio de Gobierno, sobre el allanamiento, la detención de su cuñada, y esto, que la trata como si fuera su hija, ¿Qué le opinión le merece este llamamiento? Me parece, me parece, yo publiqué un artículo hace unos días, me pareció que era una, yo creo que el discurso del primer ministro y de sus ministros, este, encajan en la figura del motín, porque de manera tumultuosa, y rogándose el derecho del pueblo, están haciendo una convocatoria para impedir que el congreso y el ministerio público realicen sus funciones. Esto es tramitar una vacancia, y esto es llevar a cabo investigaciones judiciales. Entonces, para mí, el tipo legal que configura el accionar de lo que está haciendo el premier Torres es la del motín, se le ha, se puede considerar otros tipos legales, pero me me considero que es un llamamiento a una defensa política para evitar lo que consideramos muchos es una impunidad clara. Y también hay otro aspecto importante aquí que no termina de cuajar, porque queremos ver qué es a lo que está jugando el presidente Castillo, porque no le puedo aplicar otro término, porque esto me parece ya una jugada de ajedrez, pero mal jugada, ¿no? Por así decirlo, una redundancia, pero el que el presidente, el premier haya renunciado y no le haya aceptado la renuncia y lo ratifica en el cargo, eso es esto, parte de una estrategia política, o sea, en el fondo el premier no quería irse, ¿no?, del cargo, porque así lo hubiera ratificado el presidente Castillo al presentar una renuncia de carácter irrevocable. Si se hubiera tenido esa voluntad, lo hubiera hecho en esos términos, pero simplemente puso su cargo a disposición y el presidente Castillo lo volvió a ratificar. Entonces, esta dupla, realmente, ¿a qué está jugando? Porque lo que vemos aquí, simplemente que esta dupla, Aníbal Torres y Pedro Castillo, lo que están haciendo es desestabilizar más al país. Es que justamente están juzgando, están jugando a permanecer en sus cargos hasta el último día que sea posible. Pero no son conscientes de que al terminar sus cargos ellos van a, van a, van a probablemente enfrentar serias, bueno, Castillo va a enfrentar serias investigaciones, ya lo está haciendo, tiene seis carpetas fiscales y por organización criminal, agrado de activo, corrupción, etcétera. El premier también va a tener que asumir una responsabilidad política y también esto por, seguramente por algunos supuestos delictivos. Mire, yo creo que estamos en un, en un momento donde el presidente, el premier y sus ministros más cercanos están en una clara estrategia de sobrevivencia hasta el día que puedan. Este, son conscientes, creo yo, de que se les viene claramente una, este, una cantidad de procesos judiciales, sobre todo al presidente, y que la única manera de poder salvarse de esos temas es bloqueando las investigaciones y menospreciándolas como están haciendo ahora, ¿no? Estamos, y nosotros que somos hombres de derecho, mujeres de derecho, que fuimos formados bajo, bajo ciertos principios, hoy día pues podemos, estamos asistiendo al asesinato del derecho, ¿no? Porque hoy día pues realmente es una burla ya salir, escuchar, eh, a, a ministros, a personas, a congresistas, salir a decir, pues, este tema de que no hay prueba, muéstrame la prueba, por Dios, o sea, este, eso no, eso, eso no aguantaría cinco minutos en un salón de clases de una facultad de derecho que tenga los principios claros. Incluso a los mismos abogados de defensa, de los, de los, de los investigados, ¿no? O sea, está bien, uno tiene, eh, eh, patrocinio, tiene que defender a su, a su cliente, pero, eh, es mejor tener una estrategia silenciosa antes de comunicar cualquier cosa que pueda, como usted dice, asesinar el derecho, ¿no? O sea, no se puede negar lo que es el lente, ¿no? Entonces, eh, nosotros hemos pasado y con usted hemos discutido el caso Odebrecht, ¿no? Y muchas, en muchos programas que usted ha sido invitado por el, por el quererte con Leslie, hemos discutido el caso Odebrecht, presencial y virtual, ¿no? ¿Cómo salía, doctor Herrera, cada semana, cada día salían revelaciones? Y por ahí también comenzó el asesinato al derecho, como usted bien lo ha dicho, porque hay informaciones que son de carácter reservado, que no puede conocerlo la opinión pública, ni siquiera la prensa, porque solamente estos interés de las partes, ¿no? En esto, de las partes en la investigación, sin embargo, ahí se rompe ese principio de reserva de la investigación. Usted estará de pronto de acuerdo conmigo en esto que sostengo, porque lo hemos discutido ampliamente. Ahora. Totalmente. Y en ese entonces, doctor Herrera, ¿cómo se analizaban las figuras, no? ¿Cómo caían uno tras otro personas que renunciaban, empresarios que estaban nerviosos, políticos, que automáticamente se gestaban sus denuncias constitucionales, se levantaba la inmunidad y afuera? Y aquí, ¿qué es lo que, qué es lo que está sucediendo? O sea, aquí, esto, como usted dice, hay un menosprecio, pero también es la misma situación, hay un colaborador eficaz que ya está soltando prenda, que está hablando, ¿no? Y qué tiempo es lo que quiere hacer Castillo con, con la dupla Aníbal Torres, para qué quieren bloquear tantas cosas. ¿Cuál es, en qué ganarían en este tiempo? Esa es la pregunta. ¿Qué ganarían, doctor, en este tiempo? Primero, el manejo del poder, ganan el manejo del poder, el poder trae consigo recursos, ingentes recursos, que compran conciencias. Entonces, yo creo que en este momento ellos están, este, jugando, como digo, en esta estrategia de permanecer hasta el último día que fuese posible, una estrategia de consolidar, justamente, una apertura de billetera del presupuesto público, ¿no? Donde, pues, salgan a distribuir el presupuesto en cuanto proyecto, este, crean necesario para, lo que hemos dicho, crear, comprar conciencias, ¿no? Ahí el primer ministro Torres salió a decir una frase, pues, de, de antología, ¿no? Dijo que en un año han hecho más de lo que se han hecho en cinco años, y creo que él piensa que el tema de la gestión es simplemente distribuir presupuestos públicos, ¿no? Cuando los indicadores son bien claros en la ejecución presupuestal de este año, está por debajo de lo que debiera estar clamorosamente, y no hay, pues, este, proyectos que hayan nacido, que se les puede atribuir a este gobierno de manera real, este, y cierta, ¿no? Los, lo claro es que, por ejemplo, el indicador principal de economía, que es el tema de inversión privada, está en cero. Entonces, todo lo que dice el señor Torres, lamentablemente, no pasa de ser un discurso de plazoleta, ¿no? Porque no tiene, pues. Doctor, disculpe que lo muere, si usted es experto en gestión pública, y quiero hacer una pregunta directa a su especialidad. ¿No cree usted que los peruanos y las peruanas merecemos saber cómo están nuestras reservas internacionales? Porque no, en un año, el presidente no ha hecho gestión pública. Y yo concuerdo con usted lo que dice que la gestión pública no se reduce a una distribución de presupuesto. No. Los indicadores, las encuestas, la, la, basta palpar la misma realidad de todos los días, los precios como suben todos los días, ¿no? La ganasta familiar no alcanza, ¿no? Entonces, hay protestas, aunque no masivas, pero internas, se ve la economía de familias que están sintiéndola, ¿no? Entonces, ahora, no, no cree usted que por a, por un tema de transparencia necesitamos saber cómo está nuestra reserva, porque esto se ha ido gastando con el tema del COVID, ¿no? Por supuesto. En el gobierno del ICAR. Y ahora, a un año que no se tiene gestión pública, no quisiéramos saber si no es que se está eh internamente eh extrayendo nuestras reservas. O sea, a mí me a mí me asalta la desconfianza en este gobierno y me permito y tengo el derecho de dudar respecto de este gobierno. Pero claro, porque o sea, el presupuesto público es como el presupuesto de cualquier hogar, o sea, eh, uno tiene una una tiene ingresos y tiene gastos. Y cuando la diferencia entre los ingresos y el gasto, el gasto es mayor, eh, el el tema del ingreso se tiene que suplir con deuda, ¿no? Entonces, es igual en el presupuesto público, los reservos ingresos que provienen del pago de impuestos, que ya sabemos que producto de de la pandemia, pero ya producto de todo este año donde justamente ha habido cero movimiento de de inversión privada, entonces los puestos de trabajo obviamente comienzan a decaer, y cuando la empresa privada comienza a decaer y los puestos de trabajo comienzan a decaer, obviamente que hay menos ingresos por concepto de impuestos, y cuando el estado tiene menos ingresos por concepto de impuestos, tiene menos posibilidad de poder financiar inversión pública. Lo primero que financia el estado es el gasto corriente, es el pago de planillas, ¿de acuerdo? Entonces, gran parte del componente del presupuesto público es eso, planillas. Ahora, ¿cuánto tenemos para invertir en 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 presupuesto? Todos los estudios de transparencia internacional nos dicen que la corrupción está justamente en 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 ejecución de los presupuestos públicos relacionados a la compra pública y relacionados a la inversión. Entonces, cuando el primer este señala pues que simplemente ha hecho gestión pública porque ha distribuido presupuesto, primero no está diciendo cómo financiar ese presupuesto, si con impuestos o si con deuda, y en segundo lugar, no sabemos cuál es el efecto final de esas de esa distribución porque puede ser dinero que se esté yendo, lo peor, a la corrupción, o sea, a través de la asignación de obras dirigidas, como es el caso que se está juzgando justamente en el caso de Andría, ¿no? Y en esta lucha de movilizaciones masivas que quiere hacer el presidente Castillo, también está la duda de dónde va a sacar el dinero para solventar el transporte, el pago de de comidas o algo por el estilo, porque yo no voy a mostrar que no me lo van a pedir acá, me van a pedir algo a cambio. Yo pensaba seriamente de que aquí en el caso, por ejemplo, del gasto del despacho presidencial, con todos estos kilos y cientos de kilos de comida que tiene, que evidentemente no es gasto de consumo de la familia presidencial, sino que se está yendo a atender. Exactamente. Entonces, eso también puede ser considerado un ilícito penal, porque le está dando un uso a ese presupuesto que no le corresponde. O sea, el presupuesto. Correcto, o sea, yo creo que están muy cercanos ya a esa figura en el caso del despacho presidencial, porque no hay forma humana de que se pueda sustentar que tanto gasto en tanto en tanta comida pueda servir solamente para el palacio. Y el presupuesto de esa unidad ejecutora, despacho presidencial, no está dispuesto para financiar la alimentación de de terceros. Entonces, ahí yo creo de que evidentemente hay claramente la figura también de otro de otro ilícito. Muy bien. Y en el tema simplemente para decir, y en el tema de la convocatoria del presidente, mire, el presidente está convocando huestes políticas, pero el presidente no ha movido a la sociedad peruana. La sociedad peruana está hoy día preocupada en que el tema se solucione porque ya todos, todos, todos nosotros sentimos la crisis. Todos nosotros sentimos, sabemos que tenemos clientes que dejan de contratar, clientes que dejan de pagar, clientes que piden rebaja, clientes que piden pagar en partes. Todos de una u otra manera estamos sintiendo el enfriamiento, el enfriamiento de la economía. Tenemos que aceptar lo que hay. Y somos conscientes que el gran problema de la economía. Lamentablemente, si el profesional también se ha degradado, hemos tenido. Totalmente. Mire usted, mire usted, por ejemplo, es un tema que estoy conociendo, me estoy informando, pero tenemos en el Ministerio Interior, por ejemplo, en el caso de la policía, la policía está, saca una resolución para llevar a cabo todo un proceso de renovación de los CAS, contratados en dos mil dieciocho, bajando el perfil y bajando los salarios. ¿No? Entonces, la verdad pregunta es, y eso es para realmente generar ahorro, o es para sacar a la gente profesional para que ingrese gente politizada. Claro. Entonces. Un profesional que quiere postular a un CAS o a una vacante con todos los pergaminos y la experiencia creditada, pues va a tener que pensarlo, porque de repente la remuneración que se plantea no va a ser la que uno aspira. Por eso decía que en estos momentos de crisis, el profesional preparado, ¿no? El estudioso y todo lo demás, con toda la experiencia que tiene, esto prácticamente va a tener que escoger lo que hay. Y ese es el que estamos llegando, ¿no? Ese es el relajamiento de la gestión pública y eso obviamente, este, significa. ¿Usted cree que nos estamos acercando precipitadamente o a pasos agigantados ya a lo que serían los inicios de Venezuela? Pero es que estamos estamos transitando el tema, estamos transitando el paso. Por eso le decía, estamos en el inicio. Sí, sí. Estamos en los en los primeros escalones a cómo se inició toda la violencia generalizada, la crisis en Venezuela. Esto es muy importante que lo sepa la ciudadanía, ¿no? Porque si realmente queremos, ese es el futuro que realmente queremos, bueno, después no se quejen. Pero si. Sí, dígame, doctor Luis Herrera. ¿Cuál es el primer, el primer indicador? Toma de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. ¿Qué es lo primero que sale a decir el ministro de Defensa? Vamos a hacer, vamos a ejecutar treinta y nueve mil millones de dólares en compras de equipamiento militar y vamos a eliminar la agencia de compras, que es la única entidad profesional que pone con, que es neutral y pone controles en la compra en ese sector. La quiere eliminar, ¿para qué? Para asignar directamente los presupuestos a las Fuerzas Armadas y comprar conciencias. Eso es, pues, lo justamente lo que pasó en Venezuela. Y el segundo tema es intervenir en los ascensos para que se dan los, como una vez un general dijo, para que se dan los leales. ¿Los leales a quién? ¿Los leales al ser castigo? ¿Los leales a su modelo? Los leales al comunismo. ¿Por qué hay que decirlo? Leales al comunismo. Y eso es lo que más vergüenza da, porque el comunismo ha hecho mucho daño a las sociedades. No hay ni un país en el mundo que acredite que el comunismo le ha dado progreso, le ha dado desarrollo y respeto a los derechos. Yo soy más frío. Yo no digo que sea leales al comunismo. Yo tengo, yo considero que ni siquiera son leales a ningún tipo de elogía. Son leales a su propio bolsillo. Son leales a su propio bolsillo. Y se van a poner el nombre que se tengan que poner, porque la finalidad es ganar. Y ese es el problema. Pero yo digo, doctor Herrera, porque ellos tienen un ideario, ¿no? Un ideario que fue inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones y bajo esa penumbra ellos postularon. Y ese es el ideario anulado que tiene ese RON cumplirlo actualmente en nuestro país. A eso me refería. O sea, una ideología, pero una ideología comunista, equivocada, radicalizada, ¿no? O sea, si la quieren. Solamente hay una cosa que vamos a decir que nos favorece. A ver. Y eso es el personaje Pedro Castillo. Porque todos los errores y todos los elementos que existen en este momento para abacarlo, no son ideológicos, no son políticos. Ah, ok. Todos los argumentos que existen para abacarlos son actos propios. Ajá. Ah, muy bien. Porque son actos de corrupción, o sea, errores propios al momento de elegir a su secretario, al momento de elegir a sus ministros, al momento de aceptar una coima. Esos son actos propios. Aquí nadie, aquí nadie está hablando de una vacancia porque sea comunista, porque sea este serrano, porque hable mal. Acá se está hablando de una vacancia porque una persona que ya está seriamente comprometida en temas de corrupción, no puede, puede ser el primer funcionario de la nación, porque obviamente debajo de él todo el mundo se mira con cara de espanto y dice, ¿qué vamos a hacer? ¿A quién le está dando orden? Si yo soy un funcionario de un ministerio, ¿usted cree que alguien en este momento, en su sano juicio, va a querer firmar un contrato de una obra por sí? O sea, va a tener todo el miedo. Bajo esa perspectiva, nuestro, nuestro, el cuerpo diplomático que nos representa ante organizaciones internacionales, también hay que decirlo, o sea, ellos también van a poder asumir su responsabilidad política porque esas designaciones son políticas de este gobierno, ¿no? Entonces, hay representantes diplomáticos que están con designación política del gobierno, ante seres de organizaciones internacionales. Entonces, ahí también, ellos van a tener que asumir esa responsabilidad con este gobierno. Nadie, como usted dice en su sano juicio, esto puede decir, o el que no tiene dos dedos de frente puede decir la realidad que vivimos. O sea, acá no se trata de que haya una, este no es un tema de la derecha, de la oposición del congreso. No. No. Esto es una investigación fiscal que está sacando más que evidencias, son pruebas, las que se están dando, se están corroborando dentro de esta, de esta investigación. Y eso lo tienen que saber los funcionarios que han sido designados políticamente por este gobierno también en nuestras embajadas y también en esas organizaciones internacionales. Mire, estamos viviendo, todos estos son unos reflejos, como usted decía hace un momento, también de décadas de de uso político del sistema de justicia, ¿no? Porque como la política peruana siempre ha estado fraccionada y se ha y se ha dividido en tribus acá, eras o a favor de alguien o anti alguien, a que todo el mundo aplaude, pues, cuando el 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 Ministerio del de Público ha tenido, pues, fiscales, este, estrellas del marketing, que han salido, pues, a hacer lo que han querido, han dicho lo que han querido, y los han aplaudido. ¿Por qué bajo, por qué bajo la misma lógica, no tiene la misma veencia, en felicitar lo que está haciendo la fiscal de la nación? ¿No? Entonces, yo, eh, seamos claros, pues, o sea, la, eh, político de izquierda, política de derecha, política de centro, el que fuese, ¿no? Que se corrompe finalmente esos delincuentes y hay que tratarlo como tal, y y ya, y si no llegamos a a lograr tener confianza en el sistema de administración de justicia, llámese fiscales y jueces, entonces estamos perdidos. Ahí sí ya estamos perdidos. Entonces, creo que la última rata y el último nivel de confianza en este momento es la fiscalía de la nación. Así es, es lo que iba a a cerrar la entrevista con ellos, sí, yo creo que hay que defender el fuero del Ministerio Público porque está haciendo su trabajo y no podemos permitir que ningún tipo de movilización, obstaculice o bloquee las acciones que la fiscal de la nación, que, eh, en un gesto de diferente e inherente a su función, ha, eh, abierto una investigación que había cerrado la, la, la anterior fiscal, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, eh, eso es digno de todo reconocimiento y, eh, hay que defender, pues, este fuero porque es lo que realmente, esto, interesa a la sociedad, conocer qué cosa es lo que está pasando, ¿no? Estas culpas o estos hechos vienen desde aquellos que apoyaron el golpe de Vizcarra en el cierre del Congreso. O sea, como dirían las, lo, como dirían los abuelos, no hay que ser, pues, mojigatos. O sea, acá hay, acá hay gente que salió, escribió, aplaudió, incluso, lamentablemente, un tribunal constitucional validó lo que todas, en, de, de, en todas las formas, fue un golpe de Estado velado de parte del señor Vizcarra al cerrar el Congreso de la República. Y todo eso, en gran parte, ha contribuido a los males que actualmente tenemos con este Congreso, ¿no? Que no cumple su rol constitucional de, de control, porque lamentablemente, y así todos los indicios lo dicen, pues, tenemos gente, eh, congresistas que están comprometidos y alineados con el gobierno, no solamente por una cuestión política y ideológica, a quienes yo puedo entender, sino por intereses, este, personales pecuniarios. Y ahí sí, estamos hablando de la Comisión de Ilícitos Penales. Entonces, dejemos que el Ministerio Público actúe. Si hay la prueba, o sea, si hay, si el conjunto, y usted lo sabe igual que yo, o sea, y por eso decía que la, el, la argumentación jurídica que se hace en estos casos, en un aula universitaria, pues, no aguantaría, no aguantaría cinco minutos, pues, o sea. Ajá. Entonces, si no, tendríamos que decir en la próxima currícula de derecho penal, que elimine el, eh, la enseñanza del capítulo indicios. ¿No? O sea, y que cambien el capítulo por un, un capítulo que se llama la prueba absoluta, y eso no existe. Tenemos que volver a hacer también una reforma de lo que significa pueblo. Muchísimas gracias a usted. A usted. A usted. Hola por este análisis tan tan, esto es activo, completo, eh, en nuestro programa. Hasta una nueva oportunidad. Gracias. Saludos a usted y a su público. Gracias.